Yo a Claudio X. González, a Alito, a Marco Cortés, yo les tengo que agradecer el gran trabajo que han hecho a favor de la Cuarta Transformación. Hay que reconocerles todos los favores que nos han hecho. ¿Quién iba a pensar que iban a pulverizar en estos años la intención del voto para su alianza? Claudio X. González, un junior desocupado. Hay que recordar que Claudio X. González tenía sus asociaciones civiles, de las cuales se pagaba como 7 millones de pesos al año de salario, con dinero en nuestros impuestos. O sea, aparte de ser un magnate, de tener mucha lana, también, o sea, aparte de tener su caidito. Imagínate, Paco, que tú y yo tuviéramos un caidito de 7 millones de pesos por presidir una asociación civil. Es una maravilla, ¿no? Pero Claudio X. González, obviamente, no le sabe, no tiene impulso a la política, no entiende cómo funcionan. Las tendencias sociales es parte de lo que yo he estado escribiendo, el libro que ya está a punto de salir en el ficcionario de la derecha. Yo he estado explicando cómo se construye un discurso y cómo hay un cambio de discurso, cómo se entiende el discurso y cómo la gente interpreta lo que está sucediendo. Y a la gente no interpreta lo que está sucediendo a la luz de lo que te pueda decir una televisora, a lo que te puede decir un partido político, que obviamente es una parte interesada en la consecución de la mayor cantidad de presupuesto. Ahora ya no existe eso. Ahora ya la gente ve puntualmente que su vida ha mejorado gracias a la gestión de López Obrador, gracias a la construcción de la 4T, gracias a todo lo que se ha hecho alrededor, a la promoción honesta de los valores de lo que tiene que ser una gestión de gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!